hola amigos y amigas de youtube cómo están bienvenidos una vez más a otro vídeo de mecatrónicos en esta edición continuaré con el tema del vídeo pasado desarrollando otros dos formatos de recontillación de una señal digital pero antes de empezar te invito a suscribirte a este canal para que estés al día de todos los vídeos que subiré cada semana bueno haciendo un repaso del vídeo anterior expliqué qué es una señal digital y cómo se obtiene usar o se produce así mismo expuse a qué nos referimos con recuantizar y su propósito así que acá les dejo un enlace para que puedan revisar todos estos puntos y los dos primeros formatos de recuantillación que desarrollé en la edición pasada bueno como pueden apreciar ya cuento con una señal de voz digitalizada con una resolución de 16 bits por muestra con una frecuencia de muestreo de 44.1 kilohertz y una duración de 5 segundos de captura de señal estos valores se pueden modificar insertando distintos valores en en las casillas ahora la señal de voz la someteremos a dos nuevos formatos de recuantillación y luego compararemos la calidad percibida de cada señal resultante con respecto a la original y además para cada caso de recuantización calcularemos su snr o sea relación señal ruido correspondiente los nuevos formatos que usaremos se encuentran dentro del grupo de cuantización no uniforme en cambio en la recuantillación por factor de escala fijo se considera como cuantillación uniforme este último presenta las ventajas de asignar diferentes niveles de snr para distintos niveles de señal este problema trae como consecuencia que los niveles bajos de señal sean afectados por mayores niveles de ruido lo cual a la larga afecta la calidad de la señal resultante esto se puede apreciar reproduciendo el audio resultante en el cual se escucha mayor ruido en los niveles bajos de la señal de voz procesamiento de señales mecatrónicos y esta es la original procesamiento de señales mecatrónicos una forma de resolver este problema es digitalizar una señal de voz mediante el método de cuantización no uniforme el cual asigna mayores niveles de cuantización a los niveles bajos de señal y menor número de niveles de cuantización a los niveles altos de la señal otra diferencia que posee la cuantización uniforme con respecto al uniforme es que como paso previo a la cuantificación se hace pasar la señal por un compresor o amplificador logarítmico con el uso de un compresor se busca uniformizar la señal con el fin de que el proceso de cuantización y las señales en r sean independientes de los niveles de señal antes de reproducir la señal digital ésta tendrá que pasar por un expansor que realiza la función opuesta al compresor logarítmico estos formatos son muy utilizados en la transmisión en formato digital de señales telefónicos ahora de acuerdo a ello se ha establecido leyes para la función de transferencia del amplificador logarítmico y su correspondiente amplificador exponencial la llamada ley es utilizada en países como eeuu canadá y japón mientras que en europa se ha establecido la llamada ley ahora como usuario tengo la opción de ingresar el valor tanto para la ley como la ley a al escoger la ley nos habilita la opción de poder ingresar el valor de mu el cual para una transmisión telefónica se suele utilizar el valor de 250 en cambio para la ley a en una transmisión telefónica su valor es de 87.6 en la medida que aumenta el valor de uva se tiene un mayor efecto logarítmico sobre la señal ahora pasemos a ver las etapas de una cuantilación no uniforme en esta nueva ventana podemos ver cuál es el proceso de una cuantilación no uniforme tenemos la señal original la señal amplificada logarítmicamente la señal recuantizada uniformemente y la señal amplificada exponencialmente esta señal resultante sufre variaciones menos abruptas a la señal original haciendo que las niveles bajos de la señal de la señal original se amplifiquen y que los niveles altos se intenten mantener constante con ello la posibilidad de que se produzca un ruido de cuantilación grande sea menor ahora está en esta parte de la pantalla si presionamos este botón vemos la gráfica de los snr en el tiempo por bloque de cada caso con sus respectivos valores promedios en decibelios tenemos la señal original escalada en amplitud para poder apreciar el comportamiento de los snr de cada formato se intenta obtener unas snr más estables e independientes a los niveles o comportamiento de la señal original como podrán ver la señal original es de color azul la señal recuantizada por factores de escala fijo es de color anaranjado por factor de escala adaptativo tiene un color mostaza que es este por ley u es morado y por ley a es verde el adaptativo posee un mejor promedio en decibelios se puede apreciar que por el método de recuantización uniforme tanto ley u ley a se intenta mantener un snr constante de acuerdo al comportamiento de la señal en cambio por la recuantización uniforme la snr es muy variante el cual no es muy conveniente para la digitalización eso ha sido todo por hoy sin más que agregar me gustaría conocer tu opinión y comentario con respecto al tema desarrollado si te gustó regálame un like y no te olvides de suscribirte para que te enteres de todos los contenidos que subiré a mi canal soy juan carlos y esto fue m catrónicos hasta la próxima